Música En un jardín de colores brillantes, donde los sueños son muy importantes Los animalitos bailan y cantan, una canción alegre que encanta Un conejito salta en la pradera, siguiendo la música ligera Las flores sonrisas que danzan con él En este mundo encantado, todo es tan fiel Alegría, alegría en este lugar Donde el sol siempre quiere brillar Los amiguitos se juntan a jugar En la tierra mágica de felicidad Música En un jardín de colores brillantes, donde los sueños son muy importantes Los animalitos bailan y cantan, una canción alegre que encanta Un conejito salta en la pradera, siguiendo la música ligera Las flores sonrisas que danzan con él En este mundo encantado, todo es tan fiel Alegría, alegría en este lugar Donde el sol siempre quiere brillar Los amiguitos se juntan a jugar En la tierra mágica de felicidad